Sí, bueno, me siento muy feliz de poder representar a Perú en mis segundos Juegos Olímpicos. Siento que tengo mucha más experiencia de la que tuve en Río y ya lista para darlo con todo y dejar el nombre del Perú en alto. Bueno, obviamente van a ser completamente diferentes a Río por la pandemia y todos los protocolos que tenemos que seguir por el coronavirus y eso, pero siento que igual van a ser unos Juegos increíbles y sé que Tokio va a manejarlo de la mejor manera posible. Bueno, creo que ahora nos conocemos más porque hemos estado haciendo Zooms y tenemos un grupo en WhatsApp donde todos conversamos, entonces creo que se podría decir que nos conocemos más, somos más unidos y nada, espero que eso nos sirva en Tokio. En verdad me siento muy bien, he venido entrenando muy fuerte esos últimos meses y ya estoy lista para competir el 25. Así es, o sea, con todo para ese día que va a ser importante para ti y para el Perú también. Sí, sí, con todo porque es el día de clasificación y ojalá me vaya bien para ver si alguna final se logra. Que sigan apoyando como lo han venido haciendo, que miren los Juegos Olímpicos y nada, que nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros para poder representar el Perú de la mejor manera.